Gracias por continuar en la sintonía de nuestra estación universitaria. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta máxima casa de estudios para ustedes en Radio UAA. En Facebook también estamos ya con un tema bastante interesante en esta iniciativa que compartimos junto con la Universidad de Guanajuato. Y ya está conectado nuestro compañero y amigo Francisco Álvarez Torres de la División de Ciencias Naturales y Exactas, justamente de aquella casa de estudios. Te saludo con mucho gusto, te mando un gran abrazo. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. De igual manera les mando un abrazo. Hasta Aguascalientes. Gracias siempre por poder compartir con nosotros esta información que ahora sí que estudias, que investigas y que nos compete a todos porque ya la tecnología es cosa de todos los días. Hoy vamos a platicar a propósito de la necesidad que tienen estas empresas en México, en el mundo hoy día de transformarse digitalmente. De hecho, ustedes allá en la Universidad de Guanajuato están llevando a cabo una investigación justamente para ver de qué manera potenciar la competitividad de la industria del calzado, el sector del calzado en aquella entidad que, bueno, hay que decirlo, es reconocida precisamente porque hay varias empresas que pertenecen a esta rama, a esta industria y que, bueno, pues aportan una importante derrama económica justamente para aquel estado. Bienvenidos sean todos ustedes. La línea está abierta, 4 4 9 9 12 15 88. Ahí mándenos sus mensajes de texto. Síganos en Facebook, en Radio UAA 94.5 FM. Y bueno, si te parece, Paco, vamos iniciando. Tenemos esta introducción al tema. Vamos con ello. La transformación digital en las pymes abarca desde la implementación de sistemas de gestión empresarial y marketing digital hasta la adopción de soluciones basadas en la nube y el análisis de datos. Según un informe de la consultora EDC, las pymes que adoptan tecnologías digitales pueden experimentar un aumento promedio del 20% en su productividad y un incremento del 15% en sus ingresos anuales. La transformación digital en las pymes no solo es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social de México, sino que también fortalece la posición del país en el contexto del near sharing. Asimismo, la educación superior desempeña un papel vital en la formación del talento necesario para impulsar esta transformación, lo que hace que esta sinergia entre tecnología, educación y economía sea una estrategia importante para México en el mundo actual. En México, la contribución de las pymes a la economía es innegable. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las pymes representan el 99.8% de las empresas en el país, generando el 52% del empleo formal. La implementación de tecnologías digitales en estas empresas no solo impulsa su crecimiento, sino que también contribuye al crecimiento económico nacional. Según el Informe de los Empleos del Futuro 2023 del World Economy Forum, se estima que el empleo de analistas y científicos de datos, especialistas en macrodatos, especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como profesionales de la ciberseguridad, crecerá un 30% por término medio hasta 2027. Por lo tanto, es fundamental que, principalmente los jóvenes, adquieran competencias en estas áreas que son esenciales para impulsar la transformación digital en pymes y sean altamente competitivas. Por ello, las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en este proceso. De ahí, la importancia de fomentar programas académicos enfocados en tecnologías digitales y habilidades empresariales, para preparar a la fuerza laboral del futuro, además de desarrollar programas de upskilling y reskilling. México se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera y la subcontratación de servicios, especialmente en la industria de tecnologías de la información y servicios relacionados. De tal manera, es evidente que la digitalización de las pymes mexicanas facilita la colaboración y la integración en las cadenas de suministros globales, lo que atrae empresas internacionales que buscan socios locales capacitados y adaptados a las demandas digitales. Bueno, pues ahí tenemos el contexto de la importancia de la transformación digital en las empresas, Paco. Y pues básicamente hay varios objetivos, pero tres principales creo yo. Permite ser más eficientes a las empresas, se reducen los costos y además se puede mejorar la calidad en productos y servicios. Cuéntanos un poquito a propósito del tema. Sí, Leti, muchas gracias. La transformación digital es una realidad. Hoy el internet es una carretera muy importante para el desarrollo de productos y para el contacto de... Yo recuerdo que la importancia de la transformación digital, la importancia de la transformación digital y el desarrollo de las empresas de la 10 y la 10 y la 10. Yo recuerdo que la transformación digital es una realidad. Produce cuero, pieles para la industria automotriz, tenemos un clúster igual que en Aguascal, que es muy importante aquí en Automotriz. Y en el sector cuero calzado, para que se den una idea, 8 de cada 10 pares se producen en México, se producen en Guanajuato. Alrededor del país hay aproximadamente 9 mil unidades económicas, entre pequeñas y medianas, algunas micro, y de esas 9 mil, aproximadamente 5 mil están en el estado de Guanajuato. Realmente somos estados guioninos, entonces se ubican en el municipio de León, Guanajuato, San Francisco del Rincón, algunas en Purísima. Ese es el clúster más importante de calzado. Entonces, para competir con las nuevas empresas que se están instalando, hay muchas empresas de origen extranjero. También hay una lamentable venta de calzado chino, que es informal, que está impactando mucho en las empresas de calzado. Entonces, la modernización de sus procesos, contactar con los nuevos clientes a través de las redes sociales y las páginas de internet es súper importante. Claro, y bueno, dentro de esta investigación, Paco, ¿qué es lo que ustedes han detectado que falta justamente a estas industrias? Porque veía yo una entrevista que le hicieron a una investigadora del IPADE, que hablaba más o menos de un estudio que se hizo a varias empresas a nivel nacional, desde donde encontraba que todavía hay como cierto desconocimiento, incluso hasta miedo por parte de algunas personas, de empresarios, para entrar a este mundo de la transformación digital. Cuéntanos ustedes qué han encontrado precisamente allá en las empresas en Guanajuato. Sí, mi tesista que está trabajando en este tema del Politécnico Nacional hizo su contrato acá en la Universidad de Guanajuato. Y el tema central es entender cuáles son las barreras para impulsar la mayoría de las pines. Y lo resumiría en tres hallazgos importantes. El primero, la cultura gerencial. Como tú mencionas, no hay una escuela de gerentes en la cual impulsa la misma manera de gestión hacia los medios y carreteras digitales. El estilo de gestión todavía es muy tradicional y es pragmático. Pero lamentablemente es al día al día. No hay una planeación a mediano o a largo plazo. Y eso estanca el crecimiento digital de las pines. Es decir, la cabeza de la realidad sí es bien importante. El segundo elemento es el tema de la conexión interna. A pesar de que hay grandes avances en la conectividad, todavía en algunas zonas de León, en algunas zonas de San Francisco del Rincón y de la corredora industrial que estamos en Guanajuato, el tema de la conexión interna sigue siendo una pata débil para la estructura de proyectos digitales. Y el tercero, que me parece muy importante, las compañías están pidiendo una contracción en la venta de cuero, calzado. Además, que somos muy vulnerables a los costos en dólares de las pieles. Gran parte de las pieles que se tratan son de importación. Entonces, el estar tan vulnerables con el tema económico no permite que lo vea en esta estrategia la inversión en costos digitales. No solamente en poner redes sociales, sino en un community manager, el tema de una página web, y las estrategias también de desarrollo de otras tecnologías, que en algunas empresas han encontrado que están muy interesantes. El tema del metaverso, las galerías virtuales, el tema de la inteligencia artificial aplicado a la data que se tiene de la industria de cuero y calzado. Y aquí es importante mencionar nuestros aliados súper importantes en este estudio de la Cámara de la Industria de Cuero y Calzado del Estado de Guanajuato, quienes nos han permitido abrir la puerta con los empresarios y conocer de viva voz su realidad comercial de transformación digital. Claro, yo creo que hoy más que nunca es importante, no solo las empresas, sino todos tenemos que adaptarnos a estos cambios tecnológicos. Tenemos un contenido que queremos compartir con ustedes y ahorita regresamos. La transformación digital implica todos esos pasos que van dirigidos a conseguir mejores resultados a través de las ventajas que suponen las nuevas tecnologías, desde la digitalización y gestión documental hasta el big data o el marketing digital y las redes sociales. El concepto se confunde a menudo con la digitalización, que es solo una parte del proceso, el convertir los documentos de una empresa del formato papel al electrónico es sin duda uno de los primeros pasos que cualquier negocio debe dar si pretende hacer una transformación digital completa. Y bueno, suena bastante importante el hacer esta diferencia entre digitalización y transformación digital. A propósito de esto, pues hay que hacer precisamente esta puntualización para que los empresarios que han ido, pues ahora sí que pasado de lo que se hace en papel a lo digital, también tomen en cuenta que va un poquito más allá de todo esto, porque además Paco, pues decir que es importante la reducción, por ejemplo, en los costos, en los procesos, específicamente en esta industria allá en Guanajuato, que es pues una de las principales de esta entidad. De hecho, la participación de los empresarios que cada vez son más influenciables los jóvenes a través de las redes sociales. De hecho, uno de los usos más importantes de las redes sociales es cómo yo me conecto con una marca, cómo yo empiezo a generar cierto engagement, cierto compromiso con la marca. Después de mi familia y amigos, hay un estudio de la Asociación Mexicana de Internet que les recomiendo revisar. Se llama Hábitos y comportamientos del consumidor en México. Y uno de los impactos más importantes de la publicidad en línea en este año para los mexicanos tiene que ver con películas. El segundo lugar está rojo y calzado. El tercer lugar es viajes y servicios turísticos. En cuarto lugar, contenidos de interés, que son todos estos videos virales. En quinto lugar, la música. Y es decir, la publicidad que nos llega a través de las redes sociales y del mundo digital del año pasado a este incrementó un 10%. Y eso habla del nuevo interés de los usuarios por conocer marcas, por personalizar marcas. Recientemente trabajamos con una empresa la cual quiere personalizar el tipo de calzado. Desde tú escoges la suela, tú escoges tu tipo de piel, tú escoges tu diseño. Y después lo manda a producción, no a un costo alto, sino un costo posible para el usuario. Entonces, te habla de cómo está cambiando la industria y cómo la data, la conexión digital es bien importante para que las empresas tengan un nuevo enfoque de competitividad. Claro, y también hablar sobre esta mejora en la experiencia que tienen los clientes. Y como bien señalas, pues ahora sí que la difusión que se da ahora también a través de las redes sociales, de las páginas de internet, en fin, de todos estos canales que permiten llegar justamente a más personas. Sí, Leti. De hecho, algo que estamos haciendo acá de manera experimental, yo tengo un laboratorio de inteligencia en tecnologías emergentes, y lo que estamos trabajando es un metaverso. Acá hay una feria muy importante de calzado que se llama Zapica. Igual han escuchado, es una feria de distintos productores, intermediarios de calzado. Y uno de los temas que ha estado en la meta es las galerías a través de realidades aumentadas. Acá, a través de otra cosita, desarrollamos un metaverso donde el usuario podía meterse, en este caso, una pastelería, que era la emprendimiento de la chica. Y tú podías diseñar tu pastel a través de las herramientas de realidad aumentada, ponerle las imágenes que tú quisieras, los trazos que tú quisieras. Y después, esa imagen se imprimía para luego producirla en físico. Y era un cambio de vitalidad en cuanto al usuario de interactuar con un pastel no real, digital, a través de realidad aumentada, y luego empezar a verlo en la transformación física. Entonces, de igual manera, esas analogías se aplican a distintas industrias. Y una de ellas, sin duda, es por el calzado. Poder diseñar, imagínate, tu bolsa, tu de piel, tus zapatos, tus chamarras, a nivel de realidad aumentada, y luego producirlos. Y la experiencia de compra crema es totalmente diferente. Claro, yo creo que esto lo hemos podido ver a través de grandes marcas que justamente ya ofrecen, pues, precisamente estos servicios de los que tú nos estás platicando. Son las 11 de la mañana con 47 minutos. Participen con nosotros. 4, 4, 9, 9, 12, 15, 88. Estamos en la transmisión en vivo desde esta cabina del edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios y también en redes sociales. Dejen los comentarios en Facebook, en Radio TV. Vamos con esto y a otro. A pesar de que las pymes reconocen la necesidad de adaptarse y someterse a una transformación digital plena, hay algunas razones que les frenan a llevarla a cabo. Temor al cambio, costo, falta de competencias, ausencia de oferta adaptada al mercado, seguridad, incertidumbre jurídica y nulo compromiso en la gestión. Según un estudio de la consultora Roland Berger, la transformación digital mejora el resultado de las cifras de negocio de las compañías, llegando a bajar hasta un 20% los costes y, además, es el reto más importante para la competitividad de nuestro país a medio y largo plazo. Quisiera que platicáramos un poquito a propósito de cómo las universidades tienen que replantear para la formación de las nuevas generaciones que están ya más enfocadas, porque, además, estamos hablando de otra clase de empleos. Ahora sí que decíamos antes, pues, los empleos del futuro, pero yo creo que ya son los empleos del hoy, los empleos que hoy están, pues, ahora sí que encaminados a estas nuevas generaciones, pero desde la institución, desde las universidades, que tanto tiene que irse transformando justo esto, los planes de estudio para, pues, la mejora en el aprendizaje de todos estos conocimientos, Paco. Muchas gracias, Leti. Una pregunta que nos mueve como educadores, porque también la tecnología cada vez va avanzando más rápido y se está dejando de lado el tema de la inclusión digital. Tanto es importante para nuestros chicos y chicas que empecemos a hablar e integrar en el desarrollo de las clases inteligencia artificial, realidad aumentada y, sobre todo, la ciencia de datos, que es analizar grandes cantidades de información, pero orientarla al modelo del negocio, porque de nada sirve tener esa información y no tener la inteligencia de negocio para poder usarla y visualizar los nuevos nichos de mercado. Algunas empresas con más estrategia, con más capacitación, con otra formación gerencial, está aprovechando esta data, está aprovechando la inteligencia artificial y está generando estos nuevos mercados. ¡Ojo ahí! Se le llama ahí early adopters, que son los primeros que entienden el cambio y son los primeros que toman los riesgos. Son los que llevan también las pérdidas en el corto plazo, pero que en el largo plazo son los que más rápido se adaptan. Entonces, ahí en esos que más rápido se adaptan, hay que llevarles capital humano formado. Y sí nos toca desde la universidad. Y no solamente desde el punto de vista digital, sino desde el punto de vista de estar muy sensible y muy atento a cómo el mercado está cambiando. Y eso son habilidades grandes. Es decir, sí a las habilidades tecnológicas, pero en conjunto con la formación de habilidades blandas para visionar cómo serán los mercados digitales. Creo que otra de las ventajas de las que no hemos platicado para las empresas o para los directivos, los dueños en general, desde esta perspectiva, es cómo se van automatizando los procesos y cómo esto también permite que sean más eficientes y más eficaces en el cumplimiento de las metas, ya sean productos o sean servicios. ¿Qué nos puedes decir a propósito, Paco? Ese es todo un tema. Acá en Guanajuato, y específicamente en León, se está viviendo una falta personal en las áreas más operativas. O sea, ya por un lado algunas empresas han sustituido los procesos más básicos, más operativos de cuero y calzado y han metido máquinas, pero por el otro lado están conviviendo empresas que quieren hacer el proceso de forma artesanal y cuando quieren conseguir personas que ya no van. Entonces también estamos viviendo una especie de antagonismo. Por un lado sí la automatización que ha ido creciendo, pero por otro lado también empresas que están empujando lo artesanal. Creo que están conviviendo ahí con el mercado. Ahí es importante, si hay un proceso de automatización, sí pensar en el doy skilling de la planta laboral. Es decir, si ya no va a estar en presculte, si ya no va a estar en la parte perspectiva, si va a estar ahora en ciencia de datos, inteligencia artificial, sí generar estrategias para brindar conocimientos y no dejar sin empleo a las personas. Oye, por ejemplo, no sé, piensa uno que a lo mejor estos procesos de transformación digital los llevan las grandes empresas. ¿Qué pasa con las micro, pequeñas y medianas? ¿Han ido avanzando paulatinamente o cómo está la situación? Sobre todo por el costo que luego pueda representar pues el implementar toda esta tecnología aunado a los gastos que seguramente tienen para la producción o para los servicios que se ofertan. Sí, Leti, mira, ahí es donde cuenta la importancia de la ventilación y la universidad. Este proyecto que estoy trabajando con mi pesista forma parte de un programa de economía digital donde vamos a pymes que no tienen los recursos para contratar un experto que les pueda orientar y mirar en tener una página web o si utiliza una red social. Y ahí es gritar ese puente de conexión porque todos estamos en este sistema económico y no podemos dejar atrás las pequeñas y medianas empresas porque hoy en México son 80% de la aportación de un producto interno bruto. Entonces, de alguna forma, tenemos que impulsar a esta formación digital. Y yo ahí, de verdad, invito a pesistas, a estudiantes, a académicos a generar proyectos de incidencia práctica en el tema de transformación digital. No solo de las pymes, del sector productivo, servicios, microempresarios, emprendedores chiquitos, porque en la manera en la que tengan más herramientas digitales van a ser más competitivos y, por lo tanto, van a tener un ingreso. Y eso genera prosperidad a largo plazo. Muy bien. Si te parece, vamos con esta información y regresamos para concluir con este espacio. La transformación digital supone numerosas ventajas tanto para una pyme como para las grandes empresas que luchan por una buena posición en el entorno digital. A pesar de la eliminación de barreras geográficas o sociales que Internet ha logrado, el número de negocios crece día a día y, por tanto, la competencia dificulta la supervivencia de muchos negocios. El hecho de dar un salto cualitativo con todo lo que este proceso lleva implícito supone un crecimiento de calidad para cualquier pyme, sea cual sea el sector al que pertenezcan. ¿Qué nos depara en el proceso de transformación digital en México, especialmente en la industria que tienen ustedes estudiando, que es la del cuero y calzado, y hasta dónde pudiéramos llegar, a lo mejor en el corto y mediano plazo? Paco, cuéntanos. Esa es una pregunta muy interesante, y es exactamente lo que estamos viviendo. Yo lo dividiría en cuatro etapas de entrada. El diagnóstico, la intervención, el plan de acción correctivo y la sistematización de la experiencia. Es decir, vamos a las pibes, levantamos un diagnóstico con los recursos que tenemos y empezar a cambiar la mentalidad hacia carreteras digitales. ¿Qué nos depara? Un camino largo, pero que debemos hacerlo de la mano académicos, jóvenes y empresarios. Porque aquí lo que se debe ver es la competitividad de nuestras empresas en el mundo digital. Y que nuestro país siga siendo un referente competitivo en América Latina y en el mundo a través de sus empresas en estos mundos digitales. Así que solo los empresarios que pueden necesitamos conectar más estos puntos y estos vínculos entre industria, academia y jóvenes. Pues con ese mensaje nos quedamos. De verdad, felicidades por este esfuerzo que están haciendo con la industria allá en Guanajuato. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos como siempre esta participación, esta colaboración con nuestra máxima casa de estudios. Paco, que estés muy bien y nos encontramos la próxima semana. Gracias, Leti. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues así estamos concluyendo otra vez más retos y bueno, pues la importancia de estar enterados, de conocer a propósito de este video. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Decía que tengan un excelente día. Gracias, Paco. Disrupción digital. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.